Música Bueno, recuerden que este mes sin lugar a conviados es tan santísimo, vamos a hacer mucho silencio pero está lloviendo así que el Señor nos abre a entender con todo camino perfecto vamos a usar esta partecita de la bodega que hace de camilla porque se quedará en la iglesia directamente yo creo que no deberíamos estar aunque se puede dar clase de los días pero hay mucho silencio acá y mucho respeto siempre hacia la casa de Dios Bueno, es una terriba de la semana que pasó hicieron ustedes un repaso de lo que hemos visto así que me imagino que tienen escrito todas las cosas y vamos a continuar con la exposición y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros refrutar ¿qué quiere decir refrutar? rechazar el ateísmo ¿cómo se rechaza? ¿con qué argumento yo rechazo rechazo el ser ateo? ¿cómo le puedo decir a un ateo que podría ayudar? bueno ahora vamos a ver primero debemos entender cómo nosotros refutamos esos errores para que después se lo diga con mucho cariño a una persona que no cree bueno acuérdense que mucha gente dice pruébame la exigencia de Dios cuando dice que Dios existe y le dice a ver ¿cómo sabe? pruébame uno no puede probar con lo que ya hemos visto pero el problema está que él dice que no cree y él es el que tiene que probar ¿por qué tengo que yo probar que existe antes? si lo natural del mundo es el humano es la tendencia a aceptar el espíritu si alguno se le ocurre decir que no él tiene que poner los argumentos para mostrarlo que no y ahí vemos la complicación del ateo no sabe explicar nada ese es el problema no sabe no solo no acepta que Dios exista si yo no voy a hablar con él sino que ni siquiera él sabe por qué él dice que no existe y cuando dice que no existe se le cura un serio problema las pruebas de la existencia de Dios resultan en el ateísmo y este ateísmo lo podemos en primer lugar si el que existe el que representa el ateísmo perdón la existencia de Dios le impida sin explicar lo siguiente la existencia de la materia no va a pasar a explicar como es que haga como hace la organización del mundo el ode inteligente que hay en el mundo no lo sabe explicar el origen de los seres vivientes como nace la vida como aparece vamos a lo explicar estos sistemas pueden producirse a cuatro son cuatro formas de ateísmo vamos a ver el materialismo que es una ateo materialista o el materialismo segundo el panteísmo aquellos que dicen que Dios es todo con eso lo quiero llorar panteísmo panto quiere decir todo panteo Dios panteísmo o de la doctrina de la doctrina eso es cuatro vamos a ver porque ponemos errores para después decir cómo son la verdad porque poniendo errores es cuando más de un lado después la verdad entonces es un sistema yo podría decir directamente las cosas pero mejor decir que afirman a uno para que después tengamos como reputado y eso es porque va a ser que da hace claro la doctrina y nos vamos a plantear en primer lugar qué es el materialismo qué es el materialismo yo no me refiero aquí a la parte moral quién es el materialista el que vive pensando en el dinero bueno yo no me refiero a la parte moral a ese materialista que vive todo el tiempo pensando en el dinero no estamos hablando de ese materialista estamos hablando del que dice que sólo la materia explica todo es otra cosa filosófica del argumento es una cuestión filosófica no moral y entonces ellos dicen no existe más que una sola materia y dicen que los átomos de esa materia primitivamente estaban separados todos llenos de átomos volando por el aire pero ellos no dicen de dónde sale el átomo sólo dicen había átomos volando por el aire en todas partes sí hay un Mitsubishi color rojo que está andando una salida y una persona que sale con el problema un Mitsubishi rojo por favor Mitsubishi bien ¿ustedes dicen un Mitsubishi? ¿sí? ah un Mitsubishi rojo bien entonces fíjense ellos dicen existían un montón de átomos que se fueron juntando y salió un árbol que bueno salió una montaña sale un pájaro sale la hembra de ese pájaro sale la punca sale el buñito en el mismo tiempo porque si no se le fue la punca parece que viene salido rápido y aparece el árbol y aparece el hombre que puede pensar que el átomo es una cosa que no piensa pero lo que piensa es esto ¿verdad? nadie da lo que no tiene si el átomo no piensa por favor porque es un átomo ¿ustedes saben lo que es un átomo? si no la clase la podría dar este Jacinta ¿puedo explicar lo que es el átomo? ella acaba de dar una exposición genial sobre este tema de los átomos ¿eh? muy bien entonces eso dicen ellos se han reunido dicen ellos y forman el mundo según ellos la materia que se entera con Jesús santo no siempre está a ver pero ¿cómo se forman? siempre está ¿verdad? entonces son Dios si siempre están son Dios ¿el ser les corresponde? no, no Dios no hay Dios no hay están siempre a ver ¿verdad? ¿verdad? ellos admiten que si nosotros somos grandes de Dios Dios es el ser que siempre existe que nadie le puede hacer nada que es omnipresente omnipotente que es lo más bueno que existe a eso nos referimos porque hablamos de Dios ellos dicen ese es lo que existe pero existen esos átomos que andaban dando cuenta siempre cuando nacieron nunca entonces tenemos hablamos de millones y millones de dioses pequeñitos según ellos eso les podría decir ustedes dicen que no hay Dios pero si el átomo existe siempre entonces Dios y hay millones de dioses ustedes saben que no puede haber dos ni más ya les expliqué porque ¿verdad? no puede haber dioses ni más eso ya lo explicamos bueno los incrédulos como yo voy a leer lo que digo los incrédulos modernos al negar a Dios no pueden librarse de admitir las perfecciones que este nombre representa las atribuyen a la materia y a la existencia única proclaman haciéndole ya un ídolo convertido al final están diciendo que cada uno entonces 1724 millones de Dios es algo pero esto es falso vamos a poner algunos argumentos primero el ser necesario no puede menos que existir el que es necesario si es pero el que no es estrictamente necesario no hace falta que exista eso lo vivimos nosotros este micrófono no es estrictamente necesario para que yo pueda hablar me lo apagué hablaré más fuerte pero no es estrictamente necesario porque yo no puedo alcanzar puede ser o no por tanto tú no es Dios mismo cuando yo me muera algunos signos etc cuando me vayas yo no mire cuando tú te mueras lo mismo porque no somos seres necesarios entonces si dicen que esos átomos existen desde siempre dicen que son necesarios y si son necesarios y se juntan para formar un arbonito y el arbonito yo le corto con el ángel ya no está entonces no solamente no era necesario un ángel sino que la cantidad de ángel según ellos que formó ese arbonito ninguno era necesario y si no es necesario el arbonito ni es necesario que esté esa montaña ni es necesario que esté este río ni este pájaro ni esta vaca ni yo quiere decir que ninguno si cada partecita no es necesaria el obruto tampoco lo es de atrás espero que me hayan entendido el obruto segundo el ser si ellos dicen que existen siempre quiere decir que es necesario por tanto sería infinito cosa que no lo ves la materia es limitada nadie tiene una materia infinita la materia es limitada es más no solo es limitada se va destruyendo tercero el ser es necesario es inundable si esos santos no fueran desde siempre serían necesarios y no podían cambiar pero ellos dicen que se juntan y forman cosas cambian Dios no cambia como puede cambiar Dios si Él tiene todo si cambia de lugar quiere decir que no estaba en este lugar cuando ahí estaba en este otro ¿entienden? si Dios cambia de lugar quiere decir que ahora no está y por tanto no es Dios sino está porque Dios está en todas partes por tanto Dios no puede cambiar ni de lugar porque está en todas partes ni puede cambiar porque ahora es más perfecho porque tiene toda la perfección ni puede cambiar porque ahora está más feliz que antes porque siempre es infinitamente feliz entonces no puede haber un gran tema yo no voy a pensar que esos santos que están desde siempre que se les dice los santeos no estén que no cambien de hecho cambian porque ellos dicen que se van formando distintas y lo van cambiando por tanto no son Dios aunque ellos dicen no 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 son Dios los santeos pero de donde saben es este sitio o sea no saben explicar no lo van a explicar ¿ok? ellos están obligados a admitir una materia imperfecta también admiten una materia absolutamente inerte que se daría al cientismo a un movimiento que no tiene hay que ser la materia ¿saben que la materia es inerte? por definición es decir si tú la tejas crítica solitario eso va a mover a no ser que sea un ser niño que sea un animalito o un hombre tal vez una tarea algunas dicen que se mueve un poquito en el sector en el sector de los canillos pero también el animal ¿verdad? no pero si se dice que hay cantante que carnívoras que extienden sus tentáculos para bueno lo que sea pero la materia propiamente es inerte ¿cómo se van a juntar esos átomos si es inerte? tienen que admitir que hay una inteligencia que los une tan perfectamente que sale un ojo y que sale un ser humano inteligente entonces parece que ese que guía en los átomos y que lo va distribuyendo tiene mucha inteligencia y la tiene la inteligencia porque la materia no la tiene ese átomo no tiene la inteligencia porque nadie da lo que lo tiene si yo soy inteligente y me formé por un cúmulo de átomos sueltos quiere decir que esos átomos son inteligentes porque a mí me lo quiero pero no me digo nada inteligencia porque yo no soy inteligente puede ser que alguien los haya organizado a esos dientes entonces ese átomo tienes primero que no te voy a admitir que haya habido algo desde siempre pero supongamos que hay una explosión que Dios provoca donde Él crea el oxígeno y crea el combustible y la chisma la crea y de verdad esa explosión Él dirige providencialmente y pinta pinta todo eso no es maravilloso pero la inteligencia que está dirigiendo eso sí puede dar inteligencia porque Él sí la tiene infinitamente esa inteligencia y es libre y puede dar libertad y tiene vida por eso puede dar vida si no no habría vida esos átomos no son vivos ¿cómo van a hacer la vida? ¿cómo van a producir un ser vivo? la combinación la combinación de átomos si ellos no tienen la vida ¿cómo puede un muerto ayudar al decollado? está muerto ¿cómo puede un médico que está muerto ayudarle a uno que está enfermo a punto de morirse? no le puede a recuperar su salud no no va a darme la vida no se puede porque nunca no puede dar eso no puede dar nada miren todos los argumentos pero el texto parece como que se produce entonces están todos somos de veces parece que hablan los bateos que sí somos todos un poco pero ya no lo va a pasar yo también soy todo trato de salir todo lo significa que no se da cuenta ¿verdad? de las cosas porque a veces necesitamos estudiar y estudiar para no contar bien ya lo dije todo ¿quiénes son estos ateos modernos? ¿de dónde vienen? ¿cuáles son sus grandes pensadores? hay un filósofo arqueólogo francés llamado Renan que en la revolución francesa fue el primero que capitaneó esta doctrina del materialismo también lo tenemos él se apoya en un filósofo antiguo llamado que era el monista y habla de los átomos como el principio de todas las cosas son los átomos es lo que no se puede dividir y este era Epicuro el filósofo Epicuro entonces ellos dicen ¿qué decía Renan? basándose en Epicuro suponen un muro infinito de átomos que se mueven en el vacío un día estos átomos se encontraron con casualidad y se unieron y formaron masas de las que resultaron tierra sol la luna las estrellas y todos los habitantes eso es muy fácil o sea para un niño ni siquiera para un niño en realidad no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no suponen ellos átomos innumerables pero no dicen de dónde salen lo suponen en movimiento pero se olvidan de decir ¿quién no mueve? ellos dicen esos átomos que se van moviendo, ¿quién no mueve? No lo van a decir. En esta ocasión se mueven solos, pero en las pantallas sinerte, ¿cómo se van a mover solos? ¡Ay, la mente! Se los puede apretar y ellos, ¿no? Llega un punto en que no saben qué decir. Se enojan. Les digo porque todo esto yo lo he hablado bastante, ¿verdad? Antes ya me di cuenta que a veces he sentido el tiempo. Suponen que su encuentro fortuito ha producido el mundo. Pero no dicen quién es el autor de ese maravilloso orden de donde puede salir una flor tan bella como la rosa o, no sé, el flor de cada uno o las mariposas, lo que sea. El firmamento, los astros, las galaxias y todo. Los peces de colores. Cosa. Qué capacidad que tienen esas cosas llamadas átomos, pequeñas partículas inertes sin movimiento y sin orden y sin inteligencia, que se mueven sin que nadie las mueva y que obren con una gran inteligencia como si las tuvieras sin tenerlas. Qué paradigmas. Eso sí, que se necesita un gran milagro. Un gran milagro para que salga. Eso no pueda realizarse. Pero entonces estaríamos adiviniendo un milagro. ¿Y quién va a ser el milagro? Hay otro problema. Los incrédulos materialistas fundan este pensamiento en tres cosas imposibles. Primero, vamos a ver cuál es el fundamento imposible por el cual ellos quieren hablar de este sistema. Primero, es imposible que existan átomos sin un Creador. No se puede. ¿Quién los creó? El primer error de ellos es granísimo. Ahí lo tiene. Segundo, es imposible que los átomos se muevan sin alguien que los mueva. Puede ser viento, ya se vieron. Tercero, es imposible que el encuentro de los átomos haya producido el hombre inteligente, bellísimo, con una gran sabiduría, donde todo encaja, todo es perfecto, sin inteligencia. Incluso donde produce inteligencia. Se necesita un Dios para crear, un Dios para ponerles movimiento o moverlos, y un Dios para ordenarlos, armonizarlos y ponerlos en lo que se llama la providencia de Dios. Miren, lo que se dice del átomo también se puede decir, porque hay otros ateos que dicen, no, el agua es ese Dios que fue formando todo lo mismo, átomo, agua, fuego, tierra, lo que sea. ¿Cuál es el buen método que pusimos? Vamos a ver el parte izquierdo. El parte izquierdo. A ver, vamos primero a hacer una distinción. Esto es una mesa. Esta mesa tiene existencia. Lo hizo un calienteo. No existía como mesa, existía como madera, pero antes existía como árbol. Ok. Existe porque tiene la existencia que se la está dando Dios. Dios mantiene las cosas en el ser. Las mantiene. Si no se adicta. Si no se adicta. Como él creó, él podría descrear. Pero no lo va a hacer. Porque es un acto negativo y contradice el acto positivo. Porque el ser de las cosas no se puede romper. Esto quiere ser participado de Dios. Pero Dios no es esta mesa. Dios no es esta mesa. Si yo hago así, no le pegué a Dios. Sin embargo, Dios le está dando la existencia. Pero yo no le pego a Dios. Yo no toco. No tomo Dios. Yo no... No tomo en mis manos un Dios en una botella. Pero existe porque es donde da la existencia toda la cosa. Son dos cosas distintas. Eso lo tengo que aclarar. Entonces, ¿qué es el pateismo? Es un error. Que no admite un Dios personal distinto del mundo. Dios es esa lámpara. El pincel que está ahí es Dios. La silla es Dios. Dios es pobre, dicen ellos. Hay cosas muy feas también. Imagínense si Dios es pobre, ¿no? Está el asesinato, el asesino, el desecho, la basura, lo que sea. Dios es todo. Todo es Dios. No es Dios. Por tanto, Dios es el conjunto, dicen ellos, de todo lo que existe. Pero esto es un ateismo. Pareciera que no es el pateismo, porque es negarlo a Dios. Porque es decir que Dios es el que ama el dinero que le parece que es lo más importante. Es eso. No tiene como a Dios el dinero. ¿Verdad? No hay que ser Dios. Él lo tiene como Dios. Y está negando a Dios. Porque ese Dios es el dinero. Pero como el dinero no tiene las categorías del Dios que uno tiene que buscar, y la categoría real de Dios, lo está negando al decir que el dinero es Dios. Lo niega. Ya le he dicho, lo niega. Entonces, es un ateismo, en realidad, que no reconoce ninguno, ningún ser superior a todas las cosas, sino que son tantas cosas, Dios. Esta palabra es así. A ver, ahora sí. ¿La física cuántica surge a partir del pateismo? No. La física cuántica es la física real. Es la ciencia real. ¿Que las tiene errores? Ehhh.. O sea, la��고ima que es la filosófica sobre la, sobre el Juan El Juan, sí, eso sí. Pero tengo entendido que... ¿Ustedes encontré el libro de lo Juan? El Juan sí. Pero tenía que ver, el cuello y la filosófica en el fondo, como siempre aparecer, con el tema del imámico, aunque esta mensalista de masculinía, eso es lo que usted me quiere esperar. ¿Verdad? yo creo que si desconozco un poco el tema si y la medida que no me va a decir los conceptos útiles de las cosas que no me aumentan una teoría como a otros como así le paran Dios está presente pero eso no lo hemos entendido no sé si me voy a explicar en el época de los griegos plazos internos pero indivisible pues no sabía que existía una partida de su atómica más adelante se descubre que la constitución es su atómica más embargo eso ya se ha detectado con Dios pero en modo bien visto porque con que nuestro entendimiento llegaba hasta cierto punto así está ahorita la teoría cuántica le da justificación a muchas cosas que ya están pero que no lo hemos cumplido todavía en realidad si me voy a recuperar para el día que sea un pedacito sobre el tema de la física cuántica porque a mí me parece que más bien es metafísica que es una cosa muy peligrosa física no creo que no sé creo que me animó un poquito ese punto por si alguno conoce no nosotros decimos que Dios está presente en todo lugar y en todas las cosas está presente pero no no es Él está presente indirectamente ¿cómo? dando el ser a las cosas la somete bajo su presencia su mirada y su mirada en ese sentido esto Dios está presente aquí porque Dios le está dando el ser no porque esto sea Dios sino que está presente como efecto Dios es causa y causa eficiente de esto en el momento que está dando el ser produce la existencia de esto le está dando el ser y esto está bajo su mirada y bajo su poder por eso está presente con su poder de tal manera que si Dios determina aliquilar lo que puede hacer porque tiene poder sobre todas las cosas y de esa manera está presente y todo está bajo su mirada y de esa manera está presente también todas las cosas ante Dios Santo Tomás le llama presencia por esencia presencia y potencia que se llama presencia de inmensidad pero Dios no es todas las cosas sino que está en todos los lugares y está presente en todas las cosas pero no es todas las cosas hay una diferencia bueno esta palabra significa que todo es Dios es el dogma de hecho de esta teoría todo es Dios es el Dios la naturaleza el Dios fuerza la película Avatar tiene un poco todo esto de fondo también y mira leer algo que nos puede ayudar según este es el mismo sistema usted es Dios usted usted es Dios y yo soy Dios un macho cabrío y un todo que rumia no son nuestros hermanos en divinidad según ellos esto lo dice un autor pero que digo una berza un nado una cebolla son Dioses como yo como tú el oro que usted recoge por la mañana es un Dios que rotó durante la noche cuando uno es una zorra atrapa una gallina es un Dios que atrapa a otro Dios cuando un lobo devora un cordero es un Dios que se devora a sí mismo el caldo y el asno que lo come son el mismo Dios si yo corto a un hombre el cuello ejecuto una acción divina ya ve usted cuán razonable es todo esto y sobre todo cuán moral con este sistema no hay más crímenes el robo el asesinato el parricidio son caprichos de un Dios puede imaginarse nada más absurdo parece cosa de sueño ver a hombres que se dicen filósofos escribir y enseñar semejante estupidez esto lo que maunori velas de un ojo bueno el panteísmo distinue la idea de Dios porque Dios es inmutable segundo admite efectos sin causa el ser necesario es único entonces ¿dónde está la causa que ha producido el universo? la razón tercero el contrario es el mundo último o la conciencia ¿yo tengo conciencia de que no soy Dios? contradice los enunciados de la razón que descubre Dios en el mundo a que mundos distintos mi inteligencia demuestra que son distintos bien ahora el positivismo y me queda sobre el positivismo el positivismo el positivismo es un sistema que no admite nada real y positivo después de ver esto que lo vamos a ver enseguida empezamos a estudiar el alma a ver si existe cómo existe cómo me lo encuentra cómo es el alma primero estamos viendo ahora Dios y ahora estamos rechazando la existencia de Dios a través de la razón estamos rechazando el ateísmo bajo tres o cuatro formas pero después tengo que ver el alma humana es maravilloso una vez que tenemos por la razón que vos descubieras que Dios existe y por la razón que tenés cuenta que tenés un alma después y veamos a ver cómo se entiende por la razón que conciencia para ver sólo la razón todavía fue por la Biblia para la Biblia pero no sé más después más de la mitad del tratado que empieza a tocar la Biblia porque primero tenemos que así soñó Dios no creó al hombre y le puso una Biblia en la mano no le puso la naturaleza y la inteligencia pero como el hombre está fruto con el pecado sin protección Dios empieza a revelar cosas al hombre porque el hombre no llega a ver con la sola naturaleza pero nosotros estamos tratando de arreglar un poquito entonces tenemos que esforzarnos para seguir ese ciclo Dios quiere que primero los genes usen la razón bien ahora fue la mente en la Sagrada Escritura y ahora la usas vas a ver cómo cambia todo después que le caiga viene a decirme que Dios no existe que mi alma no existe y que la Biblia no es palabra de Dios van a ver que no es imposible que yo crea que yo lo ve con lo que vamos a ir viendo es imposible porque se va a imponer el sonido sonido se impone claro se admite un acto de fe en un momento por ahora vamos en el plano solo de la razón en un momentito vamos a tener que decir bueno tenemos todo esto aquí en mi vida que es el que crea aquí pero el que cree sepa que está siendo un acto razonable no racional razonable no va a encontrar la razón aunque no lo puedo racionalizar completamente porque me supera pero no va a encontrar la razón es razonable entonces el positivo es un sistema que no admite nada real y positivo solo la materia no hay nada real y positivo solo positivo y real no reconoce sino lo que se puede comprobar con la experiencia y considera como hipnotético todo lo que no cae bajo el dominio de los sentidos por ejemplo Dios el alma y la vida futura son imposibles porque no los puedo contactar de lo que he constatado en tu caso lo dejo con una simple posibilidad pero no lo aceptó porque no lo puedo experimentar con mis sentidos ¿alguno experimentó el planeta Marte con sus sentidos? no llegamos nosotros los aviones no manejaron pero los dos uno llegó Venus Mercurio que está super frío Mercurio ¿quién lo experimentó? yo veo fotos de Mercurio son imágenes pero yo no lo puedo Mercurio puedo ver la foto de una persona pero no es la persona entonces Mercurio no existe tú tienes cerebro porque no lo estás viendo a no ser que te hagan la tomografía que no es que que lo tienes ¿por qué dices que tu mamá es tu mamá lo viste? o te lo expliquieron en un papel de hecho no hay alguno que se sorprende cuando después de muchos años le dicen que es adoptado ¿cómo sabes que es tu mamá de que es necesario creer sí que pasen por los sentidos muchas cosas ¿cómo sabes ¿cómo sabes que existe China si tú no lo viste nunca? y así con todas las cosas ¿verdad? no necesariamente yo tengo que ver mi cronio para saber que las cosas están con bacterias me dicen no comas eso que está lleno de bacterias y yo no veo nada lo voy a comer igual si no lo veo si yo dentro de un sobre o dentro de una bolsa cerrada le digo a uno cómete esto y le pongo una manzana o de mirada ¿y qué es? le voy a preguntar puse una manzana yo creo cómela igual porque mientras no la deas esa manzana no existe ni es una jodriga cómela no la vas a comer aunque no la dea y no pase por los sentidos porque está tapada por una bolsa no la vas a comer entonces sí tienes que creer cosas que tu sentido no representan ¿verdad? ¿cómo has visto el amor? ¿has visto el pensamiento? ¿cómo lo ves? entonces ellos dicen el positivismo es el último progreso de la razón humana dicen ellos el último término de las evoluciones científicas los positivistas reconocen por eje a cómico o cómico y por maestros al intré redal y rodenes franceses ¿verdad? de la revolución francesa no quieren buscar la causa primera de los seres de que la vida la desconocida no sé no sabemos no sabemos como lo podemos constatar no sabemos solo puedo ver lo que veo y se trata pero tú tienes un abuelo un bisabuelo un tal de abuelo no sé no sé si lo tuve no lo he visto nunca y no lo constaté y tienes un retalda abuelo y tienes otro que a su vez ese tenía otro abuelo y ese no entonces no puedes creer la historia entonces crees que existen tú con uso de la razón hasta que te mueras esa es tu realidad ¿estuviste seleccionado de tu mamá? ¿lo experimentaste? no es ni mejor el recuerdo pero estuviste sí que estuviste nueve veces y tuviste el reto pero no lo has constatado con tus sentidos positivismo miren ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? el positivismo es el más firme yo creo solo lo que se puede constatar con las ciencias experimentables o ciencias naturales por eso yo no sé filosofía no le da valor tampoco es lo más profundo que hay el término filosófico no quieren buscar la causa primero de los seres ellos dicen no vamos a buscar si primero no importa eso no importa sí que importa ¿cómo no va a importar? ¿qué digo? me estoy comiendo un huevo no sé qué le voy a decir ¿de dónde viene eso? lo tengo que preguntar me lo tengo que preguntar declarando la desconocida simplemente dice no necesito pretende que no no hay que tratar de estas cosas según ellos nada hay de algo positivo más que la materia las fuerzas que le son propias y las teorías que de ellas proceden nada más todo lo que no se habla en los hechos es inaceptable los hechos y sólo los hechos analizados y coordinados lo demás es todo mentira lo infinito no es más que un ideal y por consiguiente no hay Dios Dios es una ficción o al sumo una hipótesis hoy completamente inútil no hay algo espiritual la idea del pensamiento son sólo productos secreciones del cerebro imagínense secreciones del cerebro del pensamiento ellos creen que todo es típica del cerebro ellos creen que nosotros somos como un micrófono más desarrollado por eso no tienen problemas de decir que venimos un mono tampoco no tienen problemas de decir que venimos un mono ¿por qué yo voy a creer que no robar? ¿por qué sale eso? ¿por qué no puedo yo matar? ¿quién? creo que nadie crea un robo escondido te lleva a un preso un robo escondido ¿por qué no lo hacemos? no lo hacemos porque la conciencia habla y la conciencia demuestra que hay alguien que lo va a tener en cuenta tal vez no importa eso no no pensemos en eso tal vez se resume la doctrina positiva la negación de Dios en el alma espiritual de alguna manera nos queremos parar a un cerdo el cerdo es solo para un cerdo la realidad existente es donde llega su hocico más allá de los hijos no existe nada todo lo que pueda enfantear se lo come sea lo que sí se lo come y renueve la inundicia con el hocico solta con su nariz fuertemente cada tarde para que sacara la inundicia que se mete dentro de su cosa la sale para seguir comiendo sus ojos están caídos hacia abajo fíjense por salir y cuando uno le tira algo tiene que tirarlo cerca o que si lo tira lejos no lo vaya a buscar porque el rabio de visión de él está tan limitado a su hocico es muy pequeño porque él solo en su inconsciencia ¿verdad? para el cerdo en su inconsciencia lo reflexiona él lo único que existe es lo que tiene en el alma no importa quien le vio de comer y corta la comida y también para el entorno que tiene que está más desarrollado su instinto sí que es importante el que le da de comer porque cuando lo que se pone contento es que lo que le de comer pero el cerdo puede creer que va a ir a avanzar que va a mover la cola con la rea de agua sigue comiendo lo que le entiendo sigue lo que le entiendo eso es lo que quiere que hagamos en la vida de nosotros el pecado animaliza y el cerdo por algo lo eligió Dios la figura del cerdo fue elegida por Dios y lo puso en la Sagrada Escritura como símbolo del pecado Dios creó al cerdo para que el hombre porque Dios sabía en su plan que el hombre podía pecar y entonces para que el hombre no se olvidara hacia donde llegó yo creo que creó el cerdo y también creó el águila para saber hasta donde el hombre puede llegar a las alturas más grandes para ver el águila tiene un ojo impresionante todo lo que está el cerdo tiene una mirada impresionante observa todo en su huevo y está tan alto que tiene un radio de visión gigantesco él tiene un perfecto panorama y cuando se decide bajar es tan preciso como una flecha que llegue exactamente a su presa sin equivocarse no necesito tratear solo su mirada y el de lo más alto canta la presa no digo que tenemos que ser animales pero por lo menos están expresados en los animales Cristo es el Dios de Judá el león es la fuerza que tiene el león es decir los animales logran virtudes y defectos la víbora la paloma entonces porque Dios nos habla a través de la naturaleza ¿verdad? bueno los posibilistas rechazan la ley del sentido común el sentido común no solo lo que Dios toca es el sentido bueno quiero resumir un poco ahora vamos al darwinismo darwin o al transformismo esta teoría que ya no nos vamos a hablar que es la generación espontánea esa teoría se ha superado se ha analizado con la generación espontánea desde Pastel ¿verdad? desde el científico que descubre la existencia de las bacterias ¿verdad? pero antes se creía que que la generación espontánea ¿qué es eso? aparece espontáneamente gusanitos la vida aparece espontáneamente porque cuando uno tiene un cadáver lo deja ahí y no tenía nada y devuelve ahí gusanos ¿qué hace una espontánea? así como como un niño ¿verdad? eso se llama una inteligencia todavía poco que hacia dejo uno va evolucionando ¿verdad? la ciencia nos muestra que hay bacterias en el aire ¿verdad? que van a dar cosas de compuestas de ahí se generan esos esos gusanitos es decir que no son espontáneos necesitan otra cosa para comenzar su vida y esas bacterias que tienen contenida esa capacidad ya tienen la dentro ¿verdad? es un poco como la semilla que tiene dentro el árbol en potencia virtualmente se contiene el árbol en esa materia se está contenido virtualmente ya eso se dan las circunstancias y puede puede desarrollarse en ese gusanito bueno nosotros vamos a dejar de lado porque eso ya nos ha superado algunos son naturalistas para prescindir de Dios para decir que no necesitamos amigos atribuye el origen de los seres vivientes a las generaciones secundarias que acabamos de decir y vamos a dejar segundo el transformismo ¿qué es eso? es el sistema según el cual los seres vivientes más perfectos derivan de otros menos perfectos por una serie indefinida desde el más rudimentario una piedra hasta el otro de acuerdo con este sistema los impíos pretenden que hombre es que siente el mono y el mono desentería no sé que una suponga ardilla la ardilla de una hormiga la hormiga de no sé de qué y eso de una lechuga por decir porque siempre de abajo para abajo para abajo para abajo y llegamos a una piedra yo soy una piedra que habla y fui chimpancé y fui ¿se dan cuenta los ridículos de todo esto? si el hombre sale del mono la mujer ¿de dónde sale? fíjense están buscando ¿qué? ¡uno! ¡el es la dos! ¡uno! ¡no! mi hijito busquen dos en todo caso es todo de ahí busquen dos pero dos casas de estado en el mismo tiempo un mono macho que en ese momento se transformó pero casualmente hubo una otra piedra y le realizó el mismo proceso ¿me entiende? o sea se está formidando porque no me sirve de nada que es un mono que es un hombre porque si el hombre comparte con la mona no va a haber hijos los dos tienen que transformarse en el mismo periodo de espacio de 16 de menos de 40 y de más de años digamos 50 si para la fecha no puede tener hijos ¿verdad? en ese espacio rápido tiene que ser en el mismo lugar en el no puede ser por la África en el otro en el cielo no tiene que estar juntito tan juntito que se enamore porque si no se enamore le salía mala cuestión hay un montón de cosas que nos explican además que está totalmente descartado esto por el tema de la ADN ya vamos a ver si no te digo nada más pero vean que esto ya está es obsoleto obsoleto este sistema es obsoleto ya está dejando de lado alguno aproxima con eso cuando se dan cuenta que genéticamente ya no se puede afirmar eso tienen los códigos totalmente distintos son especies distintas perdón no son especies distintas el hombre no es una especie de mono el mono no es una especie de hombre no son especies como una rosa está dentro de la especie flora una rosa de un labiolo o un jazmín son todas de la misma especie nosotros no somos de la especie de los altimonos de los perros de los datos somos la naturaleza de ese tipo que donde no se puede no se puede ni encontrar genéticamente no se puede sanitar es decir está probado que genéticamente un árbol de laranja nunca puede ser una hormiga no puede sanitar a ser animal nunca será un piojo está probado está probado que una piedra nunca podrá tener aquí pero un piado para que sea una planta y está probado que un animal no puede ser un hombre y está probado que el hombre no puede ser un ángel no puede prescindir de su cuerpo porque cuando le cortan la cabeza se muere y está probado que el hombre ni el ángel pueden ser Dios o son Dios o son ángeles y hombres es muy simple entonces esas naturalezas no se pueden tocar y no se tocarán genéticamente hablando estos sistemas las generaciones que están ya superadas y el transformismo también superó vamos a hablar dejan siempre sin solución y sin solucionar la cuestión de saber quién ha creado los primeros seres fíjense cómo ellos solo les interesa decir el hombre viene del mono pero no se preguntan de dónde viene el mono ni de dónde viene el primer ser no no vamos de una zona para atrás pero ¿qué te cuesta? ¿te da miedo? ¿te da miedo? porque llegas hasta el monito y te detienes sigue ¿de dónde viene el mono? sigue no solamente lo que quieren hacer es llegar el ser humano sea imagen de Dios que sea semejanza y el mono quieren llegar que el hombre sea el espíritu que el hombre tenga capacidad de espirituales de pensar y amar porque el pensamiento es producto químico del cerebro y el amor es un producto químico del cerebro también así dice entonces saquemos con una génica un poco de amor de la madre Teresa de Calcuta y metamos metamos ese amor a esta gente si es químico se puede sacar con una insuquímica punto químico ¿cuántas veces hace sustancia química? utilizando psicofármacos se pueden meter al cerebro y también se pueden sacar a una insuquímica del cerebro lo digo así para que los que me escuchen vean lo que digo ¿verdad? te voy a decir estas cosas pero lo que uno no quiere pensar porque pensar no lleva a Dios y eso es preocupante me preocupa porque tengo que cambiar mi vida me preocupa déjalo así no te hagas tantas preguntas no hagas tantas consideraciones deja ahí que vean ¿qué pasa con ti? déjalo ahí porque si no tengo que cambiar de trabajo déjalo ahí si no tengo que dejar de ser conmigo déjalo ahí si no tengo que dejarme ¿cuál es la segunda la otra tercera? déjalo ahí si no me llevo a comportar cristianamente con esto, con esto, con esto con esto, con esto ¿claro? ¿conviene de darle? ¿para que mi proceso se quede semi-interactivo pero no queda tan fácil? Darwin o el Darwinismo tiene por base fundamental la transformación de las especies muy bien si hay algo bien comprobado es que las especies son fijas y no se transforman es posible perfeccionar las razas pero las especies no se mudan solo y quedan eternamente distintas producir una especie nueva decía Lágenis es un salto que jamás da la naturaleza lo mismo afirman los salvos naturalistas cuando se examinan las especies animales vegetales recogidas en las tumbas egipcias y en los yacimientos fósiles se las encuentran absolutamente iguales a las que viven en nuestros días las semillas las semillas encontradas en esas mismas tumbas no han dejado de producir vegetales idénticos a los animales ¿sabían ustedes que se las descubrieron semillas en lugares muy secos como Egipto en las tumbas la han plantado y se las exactamente después se estudia todo ¿sabes igual? ¿dónde está la población? el otro quedó frenado pero bueno en los que abastaron entonces son distintos no son iguales este sistema imagínense si hablamos de naturaleza por acá hablamos de cambios de toda la especie una rosa por más que le haga lo que haga no va a ser un jardín jamás un árbol de manzana nunca llegará a ser un árbol de tela y eso que estamos hablando dentro de la especie si yo hablo de otra naturaleza el árbol nunca podrá ser un hombre o un caballo menos que otro pero ni siquiera dentro de las especies una lucha podrá ser una ballena nunca cuando se cruzan las especies distintas quedan esténes la deserdez se cruza un burro ¿no es? un burro nunca va a usar una mula pero no existe las mulas que se aparean para que salgan mulitos no se detiene se detiene se puede pintar la naranja con una mandarina haciendo un injerto la planta le va a salir con gusto a las dos que vimos la está montada va a salir con gusto una a otra pero no te van a salir semillas donde tú la vas a plantar y va a salir eso ya encargado se rompió ahí se puede mejorar claro pero cuidado con la mejora cuando se toca la parte genética porque acá hay un problema serio con el problema de huevos de gallina en la borrera hace poquino se estaba en la Argentina y nos enteramos no podemos hacer la foto imagínense si compremos eso si no podemos hacer el guía que parecía de dinosaurio entonces empezaron a sospechar lo ocultaron genéticamente claro si se apresan más se entiende mejor pero ¿saben lo que hacen? se celebraron de comienzo así que los suspendieron llevaron preso a los que estaban haciendo y se convirtieron acá y suspendieron la venta después de eso cuidaron todo no sé si tiene huevos tenemos gallina esconedora sí montarles el código ya tenemos como ocho gallinas por debajo ahora bien los seres vivientes son de la naturaleza superior a la materia bruta luego estos seres vivientes no pueden proceder de la materia bruta porque nadie da lo que no tiene la piedra no puede ser nunca como una naranja porque si alguien lo discute le disculpa como una naranja que te la saca como una piedra hasta un niño que tiene una manzana en la mano el niño que ya ha probado que es una manzana y uno se la quiere sacar para dar un juguete con la manzana donde se juguete eso es la primera que nos comimos imagínense los seres vivientes superiores no pueden ¿saben qué vamos a hacer? vamos a dar medio corriendo a todos para que se vayan un poquito más que corren la lluvia acá entonces estamos corriendo terminamos antes por las mismas razones los seres vivientes superiores no pueden proceder de los inferiores así el hombre no puede proceder de los monos sería un efecto sin causa y dice santo Tomás de Aquino ningún ser puede orar más allá de su especie o más allá de su capacidad teniendo en cuenta que la causa debe ser más poderosa que el efecto y que el efecto no puede ser más noble que la causa mi mamá y mi papá no podrían encontrar un ángel aunque aquí lo entienden ¿verdad? mi mamá y mi papá no podrían encontrar un ángel porque es naturaleza superior y ellos no tienen nada en sí que les permita hacer eso esa naturaleza tiene todo lo necesario para sacar de todo igual pero no algo superior un perro y una perrita nunca va a estar el reúso es un hombre un perro y una boca nunca va a estar el reúso el reúso compartido nunca en resumen el sentido como uno dice no se puede dar lo que no se tiene si no se tiene dinero no se puede dar dinero ahora bien la materia no tiene movimiento no tiene vida no tiene inteligencia luego no puede dar un movimiento no puede dar vida no puede dar inteligencia pero en el universo hay movimientos hay seres vivos y hay inteligencia luego si no lo puede dar la materia luego existe el juega y el mundo un ser superior que ha dado al mundo al movimiento la vida y la inteligencia y es el Dios leanlo muchas veces en un asiento deléjense porque la inteligencia cuando encuentra su objeto y encuentra la tercera se deleita pero es un deleite del espíritu yo quiero que ustedes apretan a deleitarse en el espíritu porque se supongo si yo con un pastel me deleito sensiblemente si escucho la música pero depende como sea la música puede tocar el alma también o puede tocar solo los estilos pero eso es la importancia de Dios bueno pero a ver si me acuerdo hay que leerles pero alguna vez ustedes experimentaron la felicidad espiritual seguimos que hay una vecina de la vida es artista pero leyendo esto cuando lleguen a la maldad o la inteligencia van a ver que se produce el gozo en el alma porque no en la parte espiritual se goza y ese gozo me llega a Dios aunque yo no quiera me da ganas de pasar a Dios de amarle van a ver porque la naturaleza está hecha para que lleguemos amigos la verdad es una participación de la vida ¿verdad mi hija? si yo me contacto en la verdad en la verdad van a ver como estoy amando a Dios sin perderte concursos para el primer origen del mundo se debe admitir la creación no al otro modo crear es sacar de la nada y solo lo puede hacer Dios voy a leer algo muy lindo despacio la creación no le cumple por lo que respecta la creación la cual es posible sin ser necesaria puede pues empezar a existir y en efecto nos sorprendemos muchísimas cosas que nacen y empiezan la creación no le cumple por lo que respecta a Dios es decir no es contradictorio porque su poder es infinito puede pues producir todos los efectos que Él se propone la creación no le cumple no es contradictorio por lo que respecta la criatura la cual la cual independencia la cual independencia es no depender en su acción de ninguna materia ni de ningún instrumento luego la creación es posible voy a leer pero si quieren podemos leer si ustedes quieren y si no lo vamos a pasar por alto pero si ustedes quieren ahora podemos leer dos páginas donde va a leer un poco de donde vamos a hablar de el descubrimiento último del 2016 en este artículo sobre el tema de la imposibilidad del saco de especies hay estudios científicos no católicos ni nada los que creen en Dios pero son reales ellos mismos lo dicen si ustedes quieren son dos sojitas que podemos leer para escuchar una hojita de un pedacito y el punto de otro pedacito ¿quieren que lo leamos? esto es un estudio que sintetiza y escribe el doctor Nathaniel Jackson en el enero once de dos mil y dieciséis el tema es fue el resultado de un estudio científico entre científicos y el tema era el siguiente los evolucionistas pierden la verdadera diferencia genérica entre humanos y los chimpancés ¿son los humanos menos evolucionados que los simios? un artículo reciente implica que sí según un artículo parece que el hombre es menos porque el hombre saldría de un mono ¿entienden? si el hombre sale de un mono es menos que el mono es más porque nadie da más porque no lo tiene entonces si salimos del mono solo menos o igual o menos a la humanidad le gusta creer que está ubicada en la cima del árbol evolucionario por su complejidad pero nuestro éxito puede ser un resultado de la falta de una parte de nuestro ADN los genetistas calculan que desde los desde que los humanos nos separamos del ancestro común que compartíamos con nuestros parientes más cercanos al chimpancés hemos perdido 40,7 millones de pares de bases eso lo que dice toda la comunidad ¿se escucha bien al código genético? este reciente estudio genético es solo uno en una larga línea de comunicaciones sobre el código genético humano así como en el lenguaje escrito el código ADN humano está basado en cuatro letras químicas A D G y C que pueden ser organizadas en varias formas para llevar información biológica relevante la secuencia lineal de estas letras es aproximadamente 3.000 millones de letras químicas del ánimo y en el 2.000 unos científicos científicos elucidados por de una vez el orden de la mayoría de las letras en esta secuencia ustedes saben que a mí me gusta hablar de la noche mucho tarde no sé si sabían que se están intentando leer todos los códigos genéticos haciendo una lectura de los dos millones de comunicaciones para ti es mi música señor mi oración es música señor para ti mi oración para ti es mi música señor para ti es mi música señor mi oración mi oración es música señor para ti mi oración para ti es mi música señor se Kathleen una genera Hora pensamiento para ti ya no se me ¡Gracias!